La presidenta de unidad de base de ADP aquí en este centro y la situación que tenemos, como ya pueden observar, es que el curso de quinto está en los pasillos. Entonces, le estamos pidiendo al director del distrito que, por favor, le suelva. Porque cuando llueve, los niños se mojan porque el agua, el viento lo trae para acá y hace morar. También la brisa la trae, se le cae por acá encima de un niño. El sol nos molesta porque en la mañana el sol viene por aquí y en la tarde por allá que viene. Es una situación muy difícil, pero imagínense, tenemos que seguir adelante en lo que es la educación. Sí, nosotros estamos orientando a la ubicación de este centro, que tiene recursos disponibles, a que con esos recursos habiliten el espacio de esa aula que tiene como almacén, colocándole un plafón. Y poniéndole ventilación, aire, si es posible, y abanicos. Ya tenemos la anuencia del director del distrito para resolver esta situación. Y como él es nuestra autoridad inmediata, vamos a proceder a resolver el asunto del quinto club. Nos quedan en contra los otros problemas, problemas de electricidad, problemas de permeabilidad del centro. Gracias. 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 Gracias.